Un poquitín con Nacho Rivero en esa nueva posición, el árbitro, última detalle, Silva y ¡vámonos! El balonesto, Barrera levanta la cabeza, tocó para Facu Batista y viene la proyección, el que la tiene Samuel Sosa, Samuel Alejandro se le escapa un poquito la pelota, Pablo también ya pasó, viene el servicio a segundo palo, Batista que la mide, la baja dentro del área, toca atrás, Barrera, el recorte, Barrera de Zurda y desvío... ¡Gol! ...que viene a presionarte así, tienes la mala suerte de que, mira, Richard Sánchez casi le saca un ojo, ¿no? Sí, recuerdo la del torneo pasado del Chino Huerta también, que quiere esquivar a alguien y lo conecta contra Nicaxa. Charlie, Charlie, servicio, se la dejaron a Nacho Rivero, ¡Tapia Rivero! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Uriel, Antuna, aguanta y se apoya, Eric Lira, circulando la pelota para que la tenga Piovi. ¡Buen trazo para Rivero! ¡Y Tapia con una atajada monumental en un gran balón extrao! Se cruza y lo choca. Pero para tirarlo al toro así como lo está exagerando, no creo que con una simple pantalla lo tire, ¿no? ¡Uriel es buena! ¡Uriel! ¡Gol! 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 Que también lo tiene y presiona de una forma, creo yo, incansable y quizá por eso le ha costado aguantar el ritmo de partido más de 70 minutos. Nacho, tocando la pelota, ¡el toro! ¡Gol! 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 Todo listo en la corregidora! ¡El juez Silva y vámonos! ¡Continúa la fiesta! Tres por uno lo está ganando Cruz Azul, viajamos a la cancha con Alan Lara para preguntarte Alan si hubo cambios. 100 modificaciones, José los mismos 22 al terreno de juego vamos a ver más adelante si por ahí le mueven y platicábamos, ¿no? del calendario durísimo, el arranque que ha tenido Gallos bueno, déjame compartirles compañeros que del otro lado te dejo porque viene Zepu, Zepu Zepu le echó por arriba, le iba forcejeando ahí Gularte que ya trae ahora Batista dividida de Piovi Batista está midiendo a todo mundo pero también no es que no ha participado llega tarde en esa presión la tocó tres veces en el primer tiempo Batista la pelota cierra para Batista, tardó en salir al arquero y Facundo la echó por un lado se quedó atorado Kevin Miedo ahora Rivero Uriel, y ya le cubrieron ya le cubrieron, pero vean nada más la entrega la disposición de Uriel Antuna para mantener la pelota viva, Charlie le pega y Tapia vuela y los fotógrafos agradecen y para que la tenga Gonzalo Piovi Charlie la apertura para el Toro Fernández que va a encarar en el mano a mano al Choco Toro se mete al área Toro mete servicio la tiene Uriel el cuarto Uriel Topia nuevamente con la cara me parece la ha tapado el arquero en estas doble fechas cuesta mantener los ritmos el Toro con el remate de cabeza atrás está y le iba a llenar la canasta al Querétaro para eso jugaron pero sobre todo el primer tiempo Gamboa Gamboa buena pelota para Uriel Uriel aquí está el cuarto lo sacamos de la terna ¿no? y después en la jornada 7 va a recibir al Necaxa vamos a ver los anteriores en algún momento se le por lo menos se le podía complicar se acabó el partido el árbitro sirva el